Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, dice el Señor, y los que no tienen dinero, vengan y beban con alegría. Oremos. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo, por debajo del umbral. Manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente, y con la cuerda que tenía en la mano, midió quinientos metros, y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los tobillos. Midió otros quinientos metros, y me hizo pasar. El agua me daba las rodillas. Midió quinientos más, y me hizo cruzar. El agua me daba la cintura. Era ya un torrente, que ya no podía vadear, pues habían crecido las aguas, y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles, en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba, entrarán en el mar de aguas saladas, y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas, quedarán saneados. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente, crecerán árboles frutales, de toda especie de follaje perenne, e inagotables frutos. Darán frutos nuevos, cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas, de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo cuarenta y cinco. Con nosotros está Dios, el Señor. Con nosotros está Dios, el Señor. Dios es nuestro refugio, y nuestra fuerza. Quien en todo peligro, nos socorre. Por eso, no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar, caigan los montes. Con nosotros está Dios, el Señor. Un río, alegra a la ciudad de Dios. Su morada al Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege, desde el alba. Con nosotros está Dios, el Señor. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios, el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. honor y gloria a ti, Señor Jesús. Crea en mí, Señor, un corazón puro, y devuélveme tu salvación, que regocija. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. gloria a ti, gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos, estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Al verlo ahí tendido, y sabiendo que, ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina, cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron, al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde, lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da vida como fuente que es de agua viva. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Esta cuarta semana de cuaresma, aunque hemos celebrado, pues, a San José con una forma especial, porque el domingo no se podía, pero esta semana continúa con este tema importantísimo. El Señor, fuente de agua viva, nos ofrece esa vida que surge de Él, que es la fuente. Para que podamos aprovecharlo, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, el agua viva ofrecida a todos y cada uno de nosotros. Esta agua viva, hermanos, pues, es lo que surge de Cristo, es el Espíritu Santo. Como dice, de sus entrañas madarán ríos de agua viva, y lo decía Juan 7.31, refiriéndose al Espíritu. Me comentó una persona, ¿yo tengo el Espíritu Santo de alguna forma? Pues claro, todos al ser bautizados recibimos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se mantenga o lo saquemos por nuestros pecados es otra cosa. Pero ese Espíritu, hermanos, es el que surge del costado de Cristo en la cruz. Hoy, dice el profeta Ezequiel, que vio un manantial de agua que surgía del templo. Y esto claramente se refiere al capítulo 19 de Juan, cuando el soldado atraviesa ese cuerpo de Cristo, porque él había dicho, destruyan este templo, templo de su cuerpo, y en tres días lo levantaré. Tenemos el agua viva, que es el Espíritu Santo, pero hay que dejar que inunde, que riegue nuestra vida. Eso con la oración y con la conversión. De lo contrario, el Espíritu Santo, pues se va, veríamos la fuente, se seca. En fin, dice, el agua que salía del costado inundaba todo el valle, llegaba hasta el mar de las aguas muertas, el mar rojo, el mar negro, perdón, mar negro, que es totalmente muerto, y le daba vida. ¡Qué increíble! Hay partes de nosotros que necesitan el agua viva de Cristo. Será por un vicio, será por un deseo de injusticia, será por un silencio complicitario, será por agredir, por ser soberbios. Esa muerte, esa zona muerta, necesita del agua viva, que es Cristo. Por eso hoy nos encontramos con otra fuente, la fuente que se llamaba la piscina de las ovejas, la piscina probática, se dice en algunas Biblias, probatón, quiere decir oveja. Había una fuente, allá en Jerusalén todavía existe, ¿no?, que surgía el agua, un agua un poquito termal, tenía propiedades curativas, y un hombre quería llegar y no podía. Treinta y ocho años esperó, y cuando Cristo pasó, en pocos segundos, en cosa breve, lo curó, porque él es la fuente verdadera, no ya el agua de la piscina de las ovejas probatón, la piscina probática, ¿no? El tema es que aquí surge ya el conflicto. Este hombre va y, en vez de agradecer a Cristo, va a decir, el que me dijo que yo tomara la camilla porque era sábado y el sábado me curó, es el tal Jesús. Y comienza ya la famosa discusión. Es importante leer los capítulos del cinco al diez, diríamos, ¿verdad? No es mucho, muchas páginas, pero leerlas. Jesús comienza a ser objeto de ataque, de contradicción, porque da la vida. En cambio, ellos están acostumbrados al agua muerta del pecado. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos conciencia de esta agua viva del Espíritu que surge de Jesucristo? Ya la tenemos por el bautismo, pero le hacemos funcionar, hacemos y dejamos que riega nuestra vida. Si hacemos oración, si frecuentamos la confesión, si trabajamos por el bien y la justicia en el mundo, esa agua viva la dejamos que corra en nuestra vida. Y en segundo lugar, hoy están de moda los milagros, los falsos milagros de las falsas noches de gloria y toda esta sarta de negocio religioso. Hermanos, milagros hay en Lourdes, en Fátima, el padre Pío tan famoso, pero son milagros comprobados, no son milagros por aclamación. Entonces andamos buscando como este hombre ingrato que fue curado, pero el milagro no le causó la fe, sino acusó al Señor. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que es la fuente del agua vive, le decimos, oh Cristo, aumenta nuestra sed de ti, es decir, nuestro deseo. Como está escrito en el Salmo, como el siervo busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. No permita, Señor, que tomemos agua envenenada o que pongamos nuestra esperanza en el agua de un estanque, es decir, en el materialismo, en los caminos de corrupción, de justicia. No, que pongamos nuestra esperanza en nuestra fe en ti y siendo curados por ti y animándose el Espíritu Santo en nuestra vida, podamos tener la vida nueva que tú nos prometes. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 45 dice, con nosotros está Dios el Señor, con nosotros está Dios el Señor. Y qué hermoso, porque la vida cristiana es una vida con ese río de agua viva. Andamos buscando en qué saciar nuestra sed y hasta el más malo, hasta el más corrupto, es porque tiene una sed equivocadamente saciada en cosas, en violencia, en crímenes, en robo. No, dice acá el Salmo, un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está sanando a ese hombre que no lograba llegar al agua, pero ahora tiene delante de sí la fuente del agua viva que es Jesús. Y tratemos de pensar que en esta cuaresma Él está cerca y podemos decirle que nos sane, que nos asie, que nos haga caminar de la parálisis de nuestros pecados. Entrando en la contemplación, decimos, con nosotros está Dios el Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción queremos proponernos, hermanos, buscar a Cristo fuente de agua viva. Andamos por ahí tomando aguas envenenadas, vicios, mentiras, robo, robo no pequeño sino grande. La corrupción es un tema que atraviesa la historia, la geografía, la vida de nuestros países, a todo nivel. Pero bueno, dejar esas fuentes de agua mala, buscar esa agua que sale del templo, que el costado de Cristo, que es el templo destruido, brota esa agua. En segundo lugar, ser misioneros del agua viva. ¿Qué quiere decir esto? Pararnos en las esquinas con un megáfono, andar tocando puertas, engañando a la gente. Cuidado, cuidado que estos no son misioneros del agua viva, sino misioneros del agua envenenada. El que le quita la eucaristía a una persona y la convence de dejar la fe católica, trabaja para el diablo, que es el pozo del agua envenenada. No, vayamos con aquellos que tienen dudas, que tienen fe, que no creen en Dios, que piensan que Dios no existe o que viven como si Dios no existiera y démonos cuenta que tienen alguna situación difícil. Y digámosle, bueno, yo quisiera invitarte a que te acerques al Señor en esta cuaresma, mediante la confesión, y pruebes el agua viva que viene de Cristo. María Santísima, Madre de los pecadores, ruega por nosotros. Amén. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.